Música Ella nace 6 de diciembre de 1960 Tremendo percusionista Esa hopi Tengo hopi de conta Hago en nuestro baile papi con Carlos Alberto Jiménez Rodríguez Vos miren, dale clave, en nuestro baile con G-C Música Música Acabo de hacer óptica antillana aquí, para que el servicio es ON. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Nos Orgullo presenta a Rignald Maduro. Há un día más conversando con otro bonaeriano para no saber más información. Con su vida está en Bonaero y con su vida está aquí en Nacozol. Chá razón a o mitad de 10 de la noche, Nos Orgullo na NOS TV. El canal netamente bonaeriano. Es aquí en NOS TV, el canal netamente bonaeriano. Plataforma Frandolero TV. Presenta Passadi Klaber. Dames en heren. Vanuit de schatkamer van de Bondigro willen wij u van harte uitnodigen om weer naar duo.noti te kijken. Elke vrijdag na Wega die nummer om 20 over 8. Televidente na NOS TV te zien. El canal netamente bonaeriano. Cast de Emotion. Cast de Emotion. Camina en nuestra crea espacio para crecimiento mental emocional y así na elevar tu vida personal. No te importa la raza o sexo. Cast de Emotion. Vitamina para la mente, alma y espíritu. No perder. Cast de Emotion. Tú ya luna noche mitad de 9 aquí en NOS TV. El canal netamente bonaeriano. Ya para más con un año nos está viviendo de un normal nuevo. Flamingo TV y NOS TV de enquadro para ayudar a frenar la pandemia aquí. Ta queda pone énfasis pa tur ciudadano que da usa tapabocca den lugaran público y sit que uran caminda no po mantene distancia social. Esa aquí mentrastanto, nos no llega e cantidad vacuna di 85% di nos poblexon. Pesei, vistivo tapabocca según reglanan existente. Esa aquí tu mensaje di Flamingo TV y NOS TV. Herencia de Historia, Cultura y Naturaleza NOS GRANDE NANTABIN A PALAVRA PARA CONTENOS DE NAM VIDA. E BÁRIO NA UNDA NA ALANTA, SCOLCO NAN ABAI, TRABOLCO NAN AASI y HOPIMAS. Está importante para nozar nuestra historia. Pasar que nos está. YUNDA NOS ABIIN, PASI NASÁ, NA UNDA NOS MESBAI. La herencia está en un labo y llave del pasado y aporta para el futuro. Ya está más con un año que nos está viviendo de un normal nuevo. Tapabocca, disfecta man, tener distancia y más importante, vacunar. Tú eres aquí para ayudar a frenar la pandemia con el mundo completo que está pasando. Nos deseo estar para ir de vuelta a un buen camino que nos va a recibir visitas a un turista para asinar nuestra economía por ir a un turista. Para nos abrazar un ser querido y un ser humano. Y más importante estar en compañía de nuestra familia de manera acostumbrada. Pese a usar la boca y vacunar. Es aquí tu mensaje de Flamingo TV y NOS TV. Share nuestro website como ser un querido del exterior. Y la ganan también experiencia nuestra programación. www.nostvbonera.com VACNOS TV, UNNA CUBOTA Televidente, buenas noches. Y en primer lugar, gracias por seguir mi canal Netamente Boneriano, NOS TV. Otro interesantísimo, dale clave, buenas noches. También nos vemos en compañía, con un percusionista, estudiar esa roupa. Nos vemos en compañía, también musicalmente, pero en compañía también. Es diferente, el ritmo también tiene. Ok? Nos vemos en compañía con Carlos Jiménez. Así no nos conoce, Carlos Jiménez. Es un diferente nombre, pero nos conocemos de Carlos Jiménez. Carlos, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Giovanni. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, si no te han dado clave. No, no. Para mí está un placer de volver a este programa. Y agradecimos de ese también. Y que también aprovechamos la oportunidad aquí para avisar. Y que felicitamos por el programa aquí. De ese sentido que vos estás dando valor y realce a los artistas en el local. Y arriba a todos los cosas, arriba a la cultura de nosotros, cultura boneriano. Que ese es tan importante para sobre esta parte también de nuestra identidad. Sí, seguro, seguro. Carlos, nos está mirando, nos está moviendo aquí, moviendo allá, nos está volando arriba a Facebook. Ya. Pero, nos nos ha comunicado, Carlos. Ese es importante, contanos. Ok, me está un familia, me está bien, me nace de manera Boa Vista, 6 de december, en año 1960, en Caracas, Venezuela. Me está más adelante de una familia humilde, de un barrio popular en Caracas, Katia, el cuartel. Yo vi músico en Atlanta y en Antambe. Entonces, nos está una familia de tres rumen, de los cuales uno fallece cada vez. Y mi mayor nos abriga a Jopi, ¿no? Para nos llegaste a uno, nos está ahora aquí. Más, mi tiempo hubo un rumen de Inmí, estudia para Ingenier. Es un que hubo fallecido, un geólogo. Y a mí, gracias a mi tata, mi tín que hubo un vice de ahí, que él avisaba a mí, siempre me hablaba de la música. Mi tata quiere que está arriba de mi abuelo, por parte de mi mamá. Eso es tata violinista. Un tiki leo, ¿no? Sí, un tiki leo, no, no seca. Más, mi tata, tata, me te acuerda, clac, clac, mi tata, tata, recibíles de Hugo Blanco, en la casa, de Arpa. Más, con mi tata, me saí de donde la nace, que he tocado algún instrumento. Pero siempre me está, me está, sin estar, va a que les, tuya, domingo, que ahora de manera Hugo Blanco, Dios descansé, te va a irnos casa, te va a dar una les, una mi tata. Anto ahí, no hay historia como esa. Riva, ya domingo, tata, un día, para mí particularmente tata, súper importante, de ese sentido, que nos tata tende musica. Mi tata, te gusta bolero, balada, no, que está, terminan, uno me está conversando arriba y también, es diferencia de Tour 2. Correcto. Anto, siempre tende salsa, a qué tiempo, no te llama salsa, no te llama mambo, o no te llama cha-cha-cha, o danzón. Anto, pero tata, un domingo, alerga, para sobrar, mi tata con mi mamá, tata, libre, en la casa, nos turta, cinta, ayuda a otro, pero sobre todo, tata, ti, musica. Anto, hay nada, hay cosas, hay interés, hay interés, hay interés, hay un tiquicumi. Sí. Anto, mi tata, siempre, tata, que para no estudia, y no se estudia, ¿sí? La verdad, más si, más estudia en un school de frater, Jesús Obrero, tanto school básico como school secundario, después mi maestro va a la universidad. Pero mi tata, sorry, mi tata, que siempre va a estudiar musica, pero mi tata, visame con no, la visame con no, mi tata, con mi tata, pasora, musica, un mundo, copia, bo, pasora, unico que, por año, está alcohólico, droga. Toma, visame, pero no, no, tá, sin. Sí, pero, kiko, por visame, que no, tá, sin, si, si realmente, tá, sin, a mitad, más grande, cuvo. Sí, me sa. pero siempre el primer instrumento con una año es un dron, un dron chiquillo, entre cartón y papel ese es mi primer touch comitada a ti con un instrumento entonces no, Giovanni, me aplame en tres días, dale, dale, vos ahora vos estás a tocar el dron, vos estás a gastar energía sí, sí, sí mi tata avisame, no está posible con más de nada, si me han pasado más de nada, un dron, entonces vos aplame me dice sí, pero, ok, era la vecina, mi tata siempre, pero acá está algo particular, siempre está, tiene music latino, ok también tiene Francine Atra, artistas de antes, Roberto Carlos, Armando Manzanero, hasta balada, tú dices sí pero siempre está hasta con lo que es salsa, Richie Ray, Bobby Cruz, Tempo Aya, está hasta, Federico, su combo latino, Los Dementes, orquesta en Andi Venezuela y más, comienza, vos estás orientando a mi mes, mi tata aña un smack para ese tipo de música, y me avisa a mi tata con mi que estudia percusión me agarra, ahora me agarra de bléking, ahora me agarra de bléking, ahora me agarra de bléking, de leche, estaba hasta cava me te avisa a mi mama, guardanán, entonces, todo que arriba lleve pero mi mamá te envía a estar a esconder para motivo de mi tata mi mamá no que estaba a gustar sino para mi tata bochincha de casa entonces no estaba a gustar estaba a que día estaba más tranquilo pero a mí siempre estaba aprovechando ahora no estaba a estar ahí y toca así nada va ahora más llega más estudia con el básico, acaba con el secundario ahora más vaya a la universidad ahí no me ha decidido ya con 21 años 20, 18, 18 años más decidido con los papiles clavos de mi tata me di no que estoy estudiando entonces no me ha decidido en el Conservatorio de la Orquesta Nacional juvenil de Venezuela ¿Ainam va a estudiar percusión clástica? Sí, me comencé a estudiar percusión clásica, me acuerdo a Diana Montero, mi profesora de percusión Pero me estaba así, Giovanni, que ahora vos estudias música clásica, esta es técnica Sí, entonces, ¿qué pasa? Estaba de latín, aparte, pasó de turco, toda música clásica, técnica, todo ese Pero ¿qué que vas estudiar aquí? Me estudia percusión, entonces estaba de timpani, redoblante, snare drum Sí, snare drum, drum, pero aparte de ese, no estaba de latín, un les que estaba de... Para contabilizar, de parte, no solamente clásico, si de música popular, nada, no hago música popular venezolano Hay nada más renta de una orquesta que se llama Orquesta Odila Ah, ok De una orquesta de instrumentos latinoamericanos, ahí Bota Siña toca musica de Bolivia, de Perú, diferentes aspectos de percusión, ok Tú lo instrumentas, pero me dije ya, mi mestre reconoció un tiki, me quisiera conocer como música de Venezuela Pero como imitada de Augusta Percusión, me dije, bueno, ok, con música afro-venezolano Hay nada más renta de Fundación Bigote Estaba de una fundación, o está de una fundación actualmente De música afro-venezolana, de música folclórica venezolana, de enture área ¿Qué es el instrumento que se llama Orquesta Odila? Si Bambisa, si Bota Augusta Cuarta, Bota Estudia Cuarta Bandola, toca bandola Si Bota Augusta Guitara, Bota Pro Tour dentro del contexto venezolano, música y repertorio venezolano En mi caso está la percusión, Bota Masiña, música afro-venezolano, Kitiplas, tambor de Fulia, un tambor, tres tambor chiquí, tambor cumaco Es música afro-venezolano, es música afro-venezolano, o sea, de manera, está turno music, está un matrimonio de dos culturas, siempre me dice seis Cultura europeo, ok, y española, en los casos, con cultura africano y también indian Ok Entonces, de mezcla de ellas, nace tu repercusión, parte de unos repertorios, en el caso de Venezuela Este, nos tiene un repertorio, tanto de, 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 con influencia europeo, como de influencia africano Por ejemplo, por ejemplo, San Juan y San Pedro, no está celebrada manera, no está celebrada aquí en Abonero, no está celebrada en Venezuela Bota, hace uso de diferentes instrumentos Un de ese, que está de origen Congo, está tambor culo de Fulia, está tres tambor, tres tambor, ok, cada uno tiene una función Ok, no está valia, no tiene que ver con parte religiosa, no está haciendo misa Ahora, el santo está saliendo, fue misa, el musicante no está pa' fo', guardando esa, a San Juan Ah, ok Entonces, también, para atrás, también, tour en de la, que es San Juan, arriba su cabeza Ajá Entonces, el músico no está, como esa toca, entonces, también, y corre de, bambisa, no está, va arriba, calle grande, no está, cana, tour en de la, el musicante no arriba un truco, tocando, ok, o no está así, de en cada parada, el músico no está baja, como esa toca, plá Ok, tour, musicalmente, está de, de un tempo de, seis por ocho Ah, seis por ocho, ah, ok También es un poco de tumba Es tumba, sí Es tumba, dinosa, quinana, o de aquí, de, bambisa, antillas Sí, yo también, está seis por ocho Está, seis por ocho Correcto, sí Pero está, parece, Tim Hopi, musicalmente, que es gaita venezolano Sí, sí, madre parece ahí, madre parece ahí, sí Entonces, por ejemplo, en el caso de, 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 promedio y mei, cruz de mayo, nos está llamando, cruz de mei, nos está tocando, tres tambús también, pero ese está un tiqui más chiquí, no está llamando tambor de fulía Entonces, cada uno, está, tiene un función, entonces, ahí, a trobe, desde el punto de vista religioso, tipo, agradecí de cosecha, todo ese ahí Ya, 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 ya Bambisa, bambisa, específicamente, afrocubano, cutácea, boqueseña, tumbadora, conga bongo, vos metes, algo de lo que está en nombre de, de vos programa, dale clave Sí, correcto Ok Conocimiento, algo de clave Si, correcto Ok Conocimiento, algo de clave Si, ok No, claro, no está, así, pero mei un audición para, si, pero tengo, si, por, así, habilidad para hacer Como el cinti, el ritmo, todo el escenario, ya es Exacto, ahí no, más era lo que está, está mi profesor, que está Orlando Poleo, que está un músico percusiónista reconocido, internacionalmente, actualmente, todavía en la Francia, en París y Ainam más siña bongó más siña bongó después más así tres niveles de bongó básico, medio y después avanzar y de Ainam más pasa over para tumbadora of conga tres niveles cada nivel está dura más o menos seis lunas seis lunas cada nivel para sobre la voz más te daña teoría lesamento mayoría de gente te quiere que percusionista, nanta cinta bate para loco si escucha es un poco pianista o trompetista o basista me está daña lectura entonces vos daña lectura rítmica entonces con que está un judanza para la hora vos por toca en el caso de percusión que está de diferencia de percusión clásico que está arriba un línea hop y estren ¿verdad? sí, sí, sí a diferencia de música popular que está algo más libre sí vos te sientes vos te toca pero vos me te toca en marca lo vamos a ver básicamente en marca porque yo no botar ya si porque me encamina cuando tengo marca ahí no más tranquilo pero después botón tiene que más libre exacto correcto entonces ¿qué pasa con ese vos metes señas rítmicas lectura de rítmica correcto sí ok además cuando antes avisado vos metes tending music hop y music para vos orientar vos vos orea o comprender para vos ¿sabes de Kiko? ¿un da vos estaba ahí de renta? ¿al principio? sí di un interés para música brasileña ok vos ¿sabes? ¿me te acuerdas que mi tata estaba hasta escucha a Roberto Carlos y un persona un amigo de mi tata regalé un long play tiempo allá long play el pi de Sergio Méndez entonces el primer cantito con más señas de Brasil estaba hasta más que nada un tema clásico más que nada sí entonces hay nada me di el ritmo aquí está extraño pero está contagioso está interesante sí entonces vos ahora ahora vos tienes un meta de mi vida vota llega y vota siña vota pasa un proceso como no sabe Dios so sabe ahora mi tata estudia en la universidad mi meta trata para estudiar realmente estudiar son ingeniero sonido si sonido pasó a ti de haber con el music mi tata de mundo de music con ahí pero pero no avisamos en Brasil tengo cursos pero vos tengo portugués entonces hay más 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 el centro de estudio brasileño en Caracas más como esa es portugués más en la universidad pero la única cosa que está difícil es vivienda para vos vivas y está picado entonces mi familia por afuera paga el consejo entonces en el curso de portugués hay nada más será conocido diferentes artistas brasileños de su música Astro Gilberto Sergio Méndez Tania María María Betania Javán diferentes artistas antes tú ya viernes de mitad corda de curso está diferente músico músico también de una charla de capoeira que música samba de búsanova tú ese de Antonio Carlos Jobín hay nada más que me está interesado dentro ya manera más visado anteriormente de tempo ahora me estaba tan abonero mi amigo Gaby Mercera Gabur él va varios años prometo me va en América en New York va estudiar el drome esco lepte y hay no sea más va de dos via con la va más va con él entonces nos va estudiar música realmente brasileña con profesor brasileño nos estudia afro kia music plus música afro brasilian muy interesante Carlos muy interesante es diferencia es música brasileña pero esta hop interesante es verdad pero tiene diferentes percusión diferentes instrumentos si tiene cuica pandeiro tiene diferentes instrumentos la mayoría de nada está igual si es samba si está hop y percusión si comprender entonces el samba está algo folclórico de Brasil entonces interesante está el promes ritmo que está sin de música brasileña está samba y después es una el ritmo más popular bambisa sin entonces después no está sin bosa nova con bosa nova está más influencia de jazz acorde de jazz pero sin quita influencia de samba mes de jazz es precursor de bosa nova en antónio carlos jovín interesante también es música cubana es es amplio claro aboy may nabo mamá estudian a la universidad y cultura 6 mitad hasta estudia y entonces mitad hasta toca también ya un tiki mayor de apasora prometo se min no tata por mitad at training si con orquesta pero como mi tata no está lagami toca esta esta contabiliza la el no permiti mi para mi pero mi tata va escondir training pero mi no por abay toca ahora me cumple mi mayoría de edad más papi aclaro mi tata me avise que me gusta music que persistir me pero pa kiko mita avisado mita aconsejado con nota sina pero mi que vai si pero tu ya domingo vas escucha music si lo pio está con tu avisa vos está compre esta dun un instrument después ahora mita da tín como ya cinco años la dun nos la cumpra para nos un órgano un piano un kibor gulixer mita corda marca esta Ivano tú ya sabrá les de órgano de 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 kibor hay nada más si ya cierto acordan tú eres ahí más si ya tocaba maría tú eres con ahí pero me di no esa que no está dime mi cosa percusión entonces de tener proceso de mi vida más sigue y sigue y ¿cuánto hay durado para estudiar turizaje eso miramos pasos diferentes estudios cuándo tiempo duramos ¿cuándo estamos mayor en la mesa para turizaje? de conservatorio si actualmente en la venezuela ahora el conservatorio hay un cúcuto más olvidado visado cuando estaba en el conservatorio under 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 estaba estudiando Oscar de león entonces ahora nos estaba sal para sobre tour día Oscar estaba training entonces me te acordes de día con mi estaba arriba llamar cuya webs con mi estaba en conservatorio ahora nos cava nos sale para vice cojar del principio no estaba para ensayos tende ensayos pero después por leo mi profesor a papi a buscar avise si es si es más de un par de alumnos para contar ensayos contar esa idea de sentido para contar disciplina de caso a que me tengo visa con oscar tiene disciplina ni gente por llegar lat durante me estoy tan atento esta duna un simán por mes tour piezas of cantica me estoy de training si no estaba ahí training tres piezas esta manda papel para tur gente trompeta percusión tour entonces tur gente me estoy bien claro el tema claro si completamente citada tiene un simán que me prometo en training o prometo ensayo vos me estresa empiezan así vos te tienes problema con vos me te puntra es arreglista si ando siempre más mi no por aludia es eso entonces mi está estudian en la universidad plus va al conservatorio va al fundación Bigot también para ahora me repartí mi tiempo ya mi está mayor de edad mi está toca de orquesta orquesta oré comá tanto a inán no sa mi está toca el prometo el instrumento como toca está bongo de percusión claro está hasta batería el drum ahí como avisado si no te contas no no más que breve pero realmente tumbador y bongo está mi instrumento hay nada mi está el bongo cero de agrupación aquí no sa mi está estudiando en la universidad anto a inán no sa mi está hasta tin con mi está tin música musicalizá un programa de radio mi está un compañero actualmente está vivo en New York anto está da un programa de un radio que está llama ainda está existi fe alegría ok tanto hay nán no se busca de encima busca music está un programa de puro bolero o que eso pensé e influencia de mi trata con mi mamá de chiqui mi tata atende bolero pensé más gusta coi sí interesante dada con mi compañero jose gregorio jaime está también músico anto te gusta bolero anto el una cita con el recuerdo en nombre de el programa tú ya sabrá me te acordas de ocho de anoche para diez de anoche puro bolero un programa no te busca musica en terciman anto para ya sabrá butan el año chance me te hace música te me te busca el on play tú eres con ahí anto estaba tal oculta hay nada como esa mi historia con radio hay nada existen un locutor un botín es un doctor sí claro y operator en Venezuela está sin 13 siente sin para tin tim tim bambisa no aquí nada como está sienta en radio antes abome esta maneja tú recono pinase no no hay anano hay manera bota de un de un salón grande bambisa china anto tío una tarde estudio que está tú de control de otro banda del locutor y banda de control está en gota gusta musica interesante anto chanán nos estoy copiando con un corte comercial un rato estoy aquí nos copiando con Carlos Jiménez un momento mire tiene hopi de conta porque él hace hopi él estudia hopi también ahora con nuestra back nos tiene un par de vídeos también para jugar con Carlos de acción de super con chico quédate con nos de 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 co de aquí para aquí para que es un vamos 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 montura para breng de solo de diferente marca todo es aquí en tanto blanco y que te cambi color del solo. Optica antillana Denkaya Grande 21 Servicio de todo tipo de brel para miraleu, lesa, bifocal y multifocal. Y también especial para estirar a noche. Montura para brel de solo de diferentes marcas. Tiles de stock y también de color. Abrir y ya luna para chabiane, 8 horas de rosa de maita y 2 horas de 6 horas tarde y ya sabra según ausprag. Llama a nosotros en 717 8825 Whatsapp 795 8825 Optica Antillana Servicio está on! Si ya toca y canta con Giovanni Mercera. Cuida la salud mental si ya toca un instrumento musical. Nos da ofrecer las de drum, quarta, guitarra, canto y piano. Si ya toca la boca antica preferida. Para más información, justa un contacto conmina 527 4513. Nos da llegar de cerca, bo. ¿Por qué desarrollar un conocimiento musical? Si ya toca y canta con Giovanni Mercera. Ya razón a lo, nos deve, está presentando un programa nuevo producí na Corsau. Caminda, nos devei conocer el bonaeriano y su descendiente enán, Bibana Corsau. Nos orgullo, presenta Marricna Maduro. Há un día más, conversando con otro bonaeriano, para no más información, con subida, tabatá, na Boneiro y con subida, está aquí en Corsau. Ya razón a lo, mitad de diez de anoche, Nos Orgullo na Nos TV, el canal netamente bonaeriano. Plataforma Franduleiro TV, un programa cargato con entrevistas y farándula, con cobertura de turnos islán, presenta Passa de Cláber. Torte a domingo a noche, mitad de diez, cura de chón, ya weves diez para nueve, centé, aquí en NOS TV, el canal netamente bonaeriano. Plataforma Franduleiro TV, presenta Passa de Cláber. Dames en heren, vanuit de schatkamer van de Bondigro willen wij u van harte uitnodigen om weer naar Duo Penotti te kijken, elke vrijdag, na Wega die nummer, om 20 over 8. Televidente na, da nosa trobe, tourja pierna anoche, despeis Wega die nummer, vinti pasadi ocho. Natuurlijk, alleen op Nos TV te zien. El canal netamente bonaeriano. Cast de Emotion. Cast de Emotion. Cast de Emotion. Camina nos da creer espacio pa' crecemento mental, emocional, y así na' eleva bubida personal. No te importa bo raza o sexo. Cast de Emotion. Vitamina pa' mente, alma, y espíritu. No perder. Cast de Emotion. Tourja luna noche, mitare 9, a ti, na nosa TV, el canal netamente bonaeriano. Ya pa' mas cun aña, nos tabibando de un normal nobo. Flamingo TV y nos TV de enquadro pa' iuda frena e pandemia aki, ta' queda pone énfasis pa' tur cidadano que da usa tapaboka den lugaran público i sitiurancaminda no po' mantene distancia social. Esa aki, mentrastanto, nos no llega e cantidat vacunadi 85% di nosa poblasyon. Pesei, visti botapaboka segun regla nang existente. Esa aki, tu mensaje di Flamingo TV y nos TV. Herencia de Historia, Cultura y Naturaleza nos grande nan tabibin a palabra pa' kontenosti na ambida. E barrio na unna na alanta, skolko na nabai, traboko na aasi i hopi mas. Ta' importante pa' noz a nosa historia, pa sa' que nos da. Y unna nosa bim, pa sinas sa' na unna nos me sebai. Herencia de tunabo e yabe de pasado i e porta pa' futuro. Ya ta' mas cun aña cun nos tabibando de un normal nobo. Tapaboka, disefectaman, tene distancia i mas importante vacunar. Tu reza aki pa' ayuda frena e pandemia cu mundo completo ta' pasando din. Nos deseo ta' pa' buyback na un boneiro caminda nos por recebi bichita a trobe di turista nan pa' asina nos economia por drai a trobe. Pa' nos por braza un ser queri iduna e ca' gente humano. I mas importante ta' den companiña di nos familia nan manera acostumbra. Pesei, usa bota pa' boca i bai vacunar. Es aki tu mensaje di Flamingo TV i NOS TV. Se arnos website cubo ser nan keri den exterior i laganan tambe experiencia nos programasjon www.nostvebonera.com Wagnos TV Unna Kubota www.nostvebonera.com interesantisimo nos to pa' piano cu Carlos Jiménez vamos cu asi Hopi esa Hopi el astudia Hopi tambe promeco nos sigui cu Carlos sigui Hei, 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 hei. Chonami, tu cuento pa' no estamaré Chonami, tiene un puente a botina, si, chonarei ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 lo que está realmente en percusión con estudio está dentro de paso ahora dentro de todo lo que dios ha permitido y que agradecido de 6 a permitir para mí hace más vaya estudia también no solamente en la venezuela en a new york en a puerto rico en a cuba tanto hay nada más siña ventura lugar nada aquí pero en la cuba está algo especial de sentido que entere situación política está algo perfecto pero con tuve ese vota vota mira es más para la cultura y el cultura está rico 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 copi de nos amigos de bonero cuba y festival del caribe allá en la santiago de cuba por vice 6 también y nanta ya pero en el caso de percusión pavo siña percusión no solamente pasiña música afro cubano sino que técnica hay vota siña otro género por tocar música brasileña por tocar calyxos de trinidad diferentes ritmos de diferentes áreas del caribe carlos o pidan que de a drop en un rato cerca nos no está agradecido joven agradecido me te miraba con bongo ahí un bongo de madera bongo madera esa que está un regalo de un amigo de mi de puerto rico que trata un persona que más era conocido que un hijo piña pasando me está diciendo que está mi román está esa que tiene dos buracos para nuestros oyentes en la vecina alieza aquí está macho y hembra ok macho y hembra grande y el macho te saque ok la técnica es aquí ya técnica también es un costo en el caso de bongo vota usa vota si uso de dedenán tanto en el caso de conga vota usa planta y mano ok por el caso aquí está dedenán ok y a e e e e e e e ¡Eso! ¡Déotas y marco, Josuke! ¡Eso! ¡Eso!